¡Mmm! ¡Ellos son los chupestrones! Amor, yo me siento triste Amor, me dijiste adiós Ahora, cuando más te amaba Jamás te volveré a ver Ahí Yo quiero besarte, mi amor Yo quiero tenerte junto a mí Yo quiero besarte, mi amor Yo quiero tenerte junto a mí Ahí Y en San Fuente Pulpo Puebla Es su chenzi Y perichita y perichita Ellos son los chupestrones Yo quiero besarte, mi amor Yo quiero tenerte junto a mí Yo quiero besarte, mi amor Yo quiero tenerte junto a mí Ahí Yo quiero tenerte junto a mí 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 Gracias.